La mayoría de salidas que registra el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón es para atender situaciones con abejas. Más de 600 atenciones registran este año en diferentes puntos del Valle del General. Y de estos un gran número son abejas, los problemas por abejas. Te había contado que estábamos con un proyecto de bomberos salvando abejas, ahí estamos implementándolo un poco, pero debido al alto volumen, también cuesta más porque lleva bastante tiempo capturar el enjambre, irlo a liberar y todo eso. Entonces se nos ha complicado, pero sí se está tratando de salvar lo más que se puede de abejas. Las abejas llevamos como unas 600, 650 por ahí estábamos con abejas. En bomberos hacen recomendaciones cuando se vea sorprendido por las abejas. Bueno, para nosotros lo elemental con las abejas es que las dejen, que la abeja si no está instalada está emigrando. Por ejemplo, esta época es de mucho enjambramiento, ellos están haciendo los enjambres, se están dividiendo y están volando hacia las montañas. Entonces lo que más le decimos a la gente, no se alarmen, las abejas cuando están de paso no son agresivas. Ahí llegan, se paran un arbolito, se quedan uno o dos días y continúan, ellas nunca se establecen. Entonces lo ideal es dejarlas para minimizar el exterminio de las abejas, que sabemos que estamos con bastantes problemas de eso. En lo que va de 2019, el número de incendios estructurales bajó. Lo que se mantiene constante son los cortocircuitos y el aumento en los accidentes de tránsito. El incendio estructural, les decía, es bastante bajo a pesar de la población, se han atendido solamente 12 o 13 incendios estructurales, que lo es de vivienda. El resto es, bueno, por ejemplo, en la época ahorita, es el cortocircuito y accidentes de tránsito, son carreteras muy húmedas y toda esta cosa, nos incrementa las salidas de este tipo. Sí, es bastante frecuente, bueno, sobre todo a veces son las acometidas, los ingresos a las viviendas que la gente no revisa, que están pegando en latas y todo eso, se da mucho por ese tipo de situaciones. A veces es también ramas en los cableados principales, que los bomberos van como seguridad porque ahí ya interviene directamente ese lice. En el caso de los accidentes de tránsito, la humedad en carretera aumenta las posibilidades de colisiones con personas prensadas. Es la época, como les decía, mucha humedad, carreteras súper resbalosas, de ellas precaución, es lógico, las carreteras están saturadas, hay barro, hay agua y sí, se incrementa bastante en esta época. La estación de bomberos en el Valle del General es una de las que más salidas registra a nivel nacional. ¡Gracias!